A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 30 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del grupo Bolívar y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Nutresa. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios, en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción del grupo Bolívar, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo. Su soporte en este periodo diario quedaría ubicado en los 60.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia quedaría ubicada en los 66.500 pesos. Para este marco de tiempo se establece una estructura bajista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de ETB con una fuerte contracción al finalizar la jornada. Su soporte permanece en niveles de 90 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 110 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 90 pesos. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Colcap, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte permanece en los 1.390 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia estaría ubicada en los 1.452 puntos. La parte superior de este nivel para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa dos jornadas consecutivas en por de la oferta, mantiene el nivel de soporte ubicado en los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 37.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta permanece en control, su soporte estaría ubicado en los 27.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. De presentarse la ruptura a este nivel técnico, la siguiente zona estaría cercana a los 26.500 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 28.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en los 4.200 pesos, y una resistencia que se conserva en los 4.400 pesos. Este último nivel técnico también presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como zona de soporte los 8.100 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 8.550 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, con una resistencia para este periodo ubicada en los 14.500 pesos, ante el nivel de soporte, ahora es una zona de resistencia. En cuanto a su soporte, permanece en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, elaborando velas tipo doji, y conserva como soporte técnico los 15.200 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece en los 16.400 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, elaborando velas tipo doji, ajustadas a su primera resistencia técnica, demarcada en los 2.400 pesos. En cuanto a su nivel de soporte, para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 2.260 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del grupo de éxito, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.200 pesos. Y una resistencia, que permanece en los 2.300 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. Seguimos con nuestro informe con la acción del grupo de energía de Bogotá, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.650 pesos. Y un soporte cercano a los 2.430 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción del grupo de Argos Ordinaria, que mantiene la resistencia ubicada en los 16.600 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y un soporte ubicado en los 16.000 pesos. Ya muy cerca a su tema de 40 días. Reiteramos nuevamente que la acción estará tratando de configurar una formación triangular ascendente. Pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. En la medida de lo posible, con un incremento en el volumen de transacciones. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción del grupo Sur Ordinaria, donde la oferta permanece en control. Su soporte en este marco de tiempo continúa ubicado en los 34.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, ya se ajustan a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Y en las últimas jornadas, el activo configura una resistencia cercana a los 37.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su tema de 40 días. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción de ISA, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 18.000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 19.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica que permanece en los 3.380 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 3.000 pesos. La acción del Grupo Nutresa, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario. Su primera zona de soporte para este periodo de tiempo quedaría ubicada en niveles de 40.000 pesos. En cuanto a su zona de resistencia, quedaría demarcada en los 46.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se establece un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de PEI, que conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 84.800 pesos, que serían los máximos alcanzados por la acción, y un soporte ubicado en los 70.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento alcista. La acción de PEI, con una zona de soporte ubicada en niveles de 450 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 480 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte permanece en este marco de tiempo ubicado en los 34.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 36.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando ajustarse a niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo permanece en los 14.400 pesos. Y una resistencia ubicada en los 16.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencial de Vivienda, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 21.000 pesos. Y una resistencia que continúa ubicada en los 23.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 11.500 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 días, y una resistencia que permanece en niveles de 13.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, el movimiento permanece alcista. Continuamos el informe con la acción de Preferencial Grupo Sura, que ya completa siete jornadas en por de la oferta, y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte para este marco de tiempo permanece en niveles de 23.000 pesos, esta congestión que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 26.800 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Promigas, que aún no logra superar su resistencia ubicada en los 7.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 6.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días, herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos con nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta como zona de resistencia niveles de 10.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 9.000 pesos. Este nivel técnico también ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!